Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxer. Julio César Chávez Jr. confirmó su regreso a los cuadriláteros para el mes de enero o febrero de 2024, después de una ausencia de dos años en los que lidió con problemas de adicciones. El futuro vuelve a ser prometedor para el junior y su padre dio a conocer que parece finalmente haber un rayito de luz en su hijo. La leyenda reaccionó de manera positiva al momento que vive el excampeón mundial de los medianos. El pugilista estuvo en San Francisco para el combate de David Haney vs Regis Prograce y al término de la función declaró para Boxing King Media que está sano, por lo que desea volver a pelear a principios del próximo año. El hijo de la leyenda lució saludable en la entrevista y habló de manera clara. Por otra parte, Chávez padre declaró que siempre apoyará a sus hijos y afirmó sentirse tranquilo por su estado actual. El gran campeón mexicano dio un mensaje optimista sobre el junior. Esperemos que pronto mi hijo Julio esté bien, parece que ya cayó un rayito de luz y ahí va encaminado en su recuperación, reaccionó. Si todo continúa en buen curso, todo indica que Chávez Jr. regresaría a los cuadriláteros en 2024. Cabe recordar que su último combate fue ante David Serraga el 18 de diciembre de 2021 en el palenque de Culiacán. Desde entonces se alejó del boxeo debido a sus problemas con las adicciones. Su hermano Omar recientemente volvió a pelear después de estar un año fuera y lo hizo con el pie derecho tras derrotar por la vía del knockout a Javier Carrera. El menor de los Chávez superó su indisciplina para los entrenamientos y logró ponerse en forma para combatir hace unos días en un pleito que tuvo la presencia del César del boxeo. Ahora sería el turno de su hermano de regresar. ¡Suscríbete al canal!